Muy bien, jóvenes y señoritas, nuevamente en este tren de aprendizajes y enseñanzas para volver a empezar con otro tema, tal vez más alucinante, como es el acento. El acento. Tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué es el acento? Bueno, el acento es la mayor fuerza de voz que tenemos en una determinada sílaba dentro de una palabra. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, sílaba, casa, lápices, mesa. Estas palabras tienen acento en diferentes sílabas dentro de una palabra, como estamos observando. Vamos a ver las clases de acento. Dentro de lo que son las clases de acento, tenemos dos clases, el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Qué es el acento prosódico? Cuando elevamos la voz en una determinada sílaba y solamente elevamos la voz dentro de una palabra, no hay necesidad de colocar tilde. Los ejemplos cuaderno, hoja, candado, estamos observando que la elevación de la voz es en una determinada sílaba. Eso tiene que ser algo natural. En cambio, el acento ortográfico, se dice que elevamos la voz, pero al elevar la voz, colocamos tilde. ¿Qué es tilde? Es esa rayita oblicua, esa rayita que se escribe de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Se llama también bumbumismo. Tenemos como ejemplo árbol, pájaro, maletín. Estamos observando que la elevación de la voz está en una determinada sílaba. Y al elevar la voz, estamos colocando tilde. Observamos ahora la clasificación del acento, que es muy diferente a las clases de acento. La clasificación del acento está de acuerdo a la ubicación del acento en las palabras. Y se clasifican en palabras agudas, palabras graves y palabras eslíficas. Tenemos el ejemplo de la palabra sílaba, donde está ubicado el acento. El acento está ubicado en la última sílaba. Empezamos de la derecha. Luego, la sílaba, la penúltima sílaba, la, que estamos observando. Observando, tiene acento grave. Finalmente, la antepenúltima sílaba, que son las palabras eslíficas. Esa es la vencida. Ahora vamos a ir desglosando lo que son las palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento ortográfico prosódico en la última sílaba. Y se atildan cuando terminan en las consonantes n, s y vocabas. Ejemplos. Las palabras agudas. Pared. La elevación de la voz en la última sílaba. Pared. Forma normal. Perigir. Aceptar. Clamor. Estas son las palabras que no tienen tildo. Palabras agudas con n, que deben atildarse. Capellán, jazmín, batán, sartén, canción y otras. Las palabras agudas con s, andrés, quizá, compás, inglés, palabras agudas con vocales, que también tienen que tener tilde, café, jamón, lú, tabú. Observamos ahora las palabras graves o llanas. Las palabras graves o llanas tienen acento en la penúltima sílaba. Estas palabras se atildan cuando terminan en cualquier consonante. Menos, n, s y vocales. Ejemplos. Palabras graves sin ti. Examen. La elevación de la voz. Observen. Examen. Pestaña, penúltima sílaba. Carmen, penúltima sílaba. Crisis. Están terminando con s, con n, con vocales. No se atildan. Las palabras graves con tilde. ¿Cuándo se atildan las palabras graves? Cuando terminan en cualquier consonante. Tenemos ángel, azúcar, álbum, dólar. Están terminando las palabras en r, m, l, r. Tienen que tener, obligadamente, graves en apellidos. Bueno, también utilizamos el acento grave o llana en las palabras, en los apellidos, como Pérez, Sánchez, Fernández, Núñez, y otras palabras. Finalmente, tenemos a las palabras esdrúfulas. Esa es la otra clasificación. Las palabras esdrúfulas tienen acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Estas palabras se atildan sin excepción. Todas. Tenemos como ejemplo la palabra bárbaro, cámara, álgebra, matemática, aritmética. Lo que hemos observado hasta ahora son los polisílabos. En forma general, el acento va atildándose o tener su acento prosódico a partir de las dos sílabas. Tenemos dos casos especiales del acento. El acento robúrico y el acento diacrítico. ¿Qué es el acento robúrico? Nosotros conocemos como acento robúrico cuando colocamos tilde en las vocales débiles, cuando se rompe el diptongo. Por ejemplo, tenemos María, estás rompiendo el diptongo. Rocío, tío, maíz, oído. Que si nosotros volvemos a leer, vamos a sentir que estas palabras hacen que son mejor las palabras. Porque si quitamos la tilde a la palabra María, María, leemos como maria, o rocio, o maíz. Entonces, forzosamente tiene que tener tilde. Este acento es un acento especial. Observamos el acento diacrítico. El acento diacrítico, bueno, sirve para diferenciar gramaticalmente a los monosílabos. En forma general, los monosílabos no se atildan. Pero tenemos casos especiales. Por ejemplo, él con tilde y él sin tilde. ¿Cuándo se coloca tilde? Cuando es pronombre personal, cuando reemplaza al nombre. Por ejemplo, aquí está explicando, él es bueno. Este él que está con tilde se puede reemplazar con un nombre o sustantivo. Puede decir, Juan es bueno, se está reemplazando. En el caso de que se pueda reemplazar, automáticamente colocamos tilde. ¿Cuándo se escribe el artículo, el sin tilde? ¿Cuándo es artículo? Cuando estamos determinando si el sustantivo es plural, singular, femenino, masculino. Se está determinando su género y número. Entonces, tendría que estar delante del sustantivo. El cuaderno, en el ejemplo. Aquí no podemos reemplazar con un pronombre. Si decimos, el ejemplo tendría que cambiar como Juan cuaderno. No puede ser. Este no tiene sentido. Esos son los ejemplos de la acentuación especial. Ahora que hemos comprendido qué es el acento diacrítico, creo que es el más complejo, tenemos que ir observando las actividades que tienen ustedes que completar para poder enviarme y escribir con cada acento diacrítico cinco oraciones. Utilicen en la oración las dos palabras. Por ejemplo, si decimos tú con tilde y tú sin tilde, tendríamos que hacer el ejemplo tú, que es el pronombre personal, tú tienes que traer tu cuaderno. Entonces, está utilizando los dos. Cinco ejemplos como esos de cada uno que tenemos. En total tendrían que ser cuarenta. Son ocho ejercicios que tienen que complementar. Gracias, queridos estudiantes, por tener un poquito de su tiempo. Gracias por su atención. Buena suerte. Hasta la próxima clase. Espero, como la anterior vez, sus ejercicios. Y no se olviden de colocar nombre, apellido, número de lista. Se están olvidando. Gracias. Gracias. Gracias.